Una familia de migrantes fue encontrada sin vida en el Darién. Informes del Senafrón señalan que el hallazgo fue hecho por unos pescadores en el área de Tuquesa. La familia estaba compuesta por un niño, un hombre y una mujer quienes fueron encontrados ahogados en un río. Por sus rasgos, se presume, puedan ser extracontinentales. Posiblemente esta familia fue sorprendida por una cabeza de agua, producto de las fuertes lluvias que han caído en ese sector.